Nos acompaña también el doctor Jorge Sánchez, jefe del servicio infantil de ortopedia de la clínica San Juan de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las personas y cómo se maneja, porque se maneja distinto las personas con acondroplasia o morquio o personas que simplemente son de baja estatura? Existe en cada población una curva de crecimiento. Esa curva de crecimiento casi está... Son percentiles, en realidad eso ya está tabulado para una población. Exacto, de acuerdo. Hablamos de talla baja generalmente cuando estamos dos percentiles por debajo del promedio de la población. Ese es el término en términos genéricos. He visto, doctor, sus trabajos sobre alargamiento de huesos. Yo entiendo que esto no se puede aplicar en todos los pacientes, por supuesto, y que tampoco es algo absolutamente necesario. Tenemos el ejemplo de ellas que realmente hacen una bebida prácticamente normal con sus costos y limitaciones, pero desarrollas tus actividades completamente normales. Tenemos unos gráficos, doctor, de huesos alargados con fijadores externos, si no me equivoco, doctor. Efectivamente. Nosotros en el país, así como a nivel mundial, se realiza ya el sistema de fijación externa, que es la distracción. Y podemos ver en esa proyección que tienen ahí a vista. Es un paciente, en este caso, del hogar clínica San Juan de Dios, que ya ha hecho el alargamiento de fémur y tibias, se está haciendo el alargamiento del húmero. En ese primer paso... ¿Esto es lo que falta para crecer, doctor? No, esa es la parte de distracción. Ya está en proceso de distracción, pero todavía no se ve radiológicamente... No se llena, todavía no se ha llenado. Es lo que yo que he tratado de explicar con un huesito de un niño, ¿puede ser? Exactamente. En la tercera radiografía ya es la fase ya mineralizada, ya está neutralizado. Perfecto. Pero se falta que ese hueso se mineralice, se endurezca y se recanalice. Y deje exactamente la cascarita del hueso. Básicamente, esa es la parte del proceso. Son cuatro fases, prácticamente. Qué interesante, doctor, porque, claro, esto es lo que uno pretende. Exactamente. Y esto es el callo óseo que se está formando. Y esta es la remodelación del huesito hasta que forma ya una estructura ósea mineralizada con calcio y todas esas cosas. En la parte final, si usted toma un examen de óseo, y no hay que olvidar que no solo se está alargando el hueso, se están alargando las arterias, se están alargando los músculos, se están alargando los nervios. Todo eso es un proceso que microscópicamente y al final no hay mayores cambios. Vemos acá, doctor, un huesito corto y un huesito alargado. Así es. Ese hueso, el izquierdo, ya estaba alargado, lamentablemente. A veces, por falta de fijadores, tenemos que hacerlos por cien. Sí, porque es caro. Esa es la parte final. Este es un niño que ya tiene 10 años en el momento en que se hizo la cirugía. Maestro, una cosita, por favor. Esto, como dice, claro, se tienen que alargar no solamente los huesos, se tienen que estirar el tejido que lo circunda. Yo me imagino que la extensión de nervios debe ser dolorosa. En términos generales, hacer un alargamiento implica previamente dentro de la planificación preoperatoria un trabajo de tipo multidisciplinario. Dentro de ello, la especialidad que tiene en este caso la invitada, o sea, un estudio psicológico, es muy importante porque el paciente tiene que estar convencido, y no solo él, sino la familia, de lo que se va a realizar, de las incomodidades que va a pasar, porque cuando usted plantea un alargamiento a un paciente de talla baja, evidentemente es una gran expectativa la que se cree. Así es. Pero si no es convencido y consciente de las incomodidades que va a pasar por un promedio de 8 a 14 meses, realmente no amerita que se haga, ¿no? O sea, tiene que ser todo ese proceso multidisciplinario. Doctor, estas placas son impresionantes, la verdad. ¿Cuánto ha ganado este paciente en esta día? Especialmente con acondroplasia, alargamiento de un fémur, en que están las cuatro fases del proceso de alargamiento, siendo en la radiografía del lado derecho, luego de haber hecho un alargamiento de 9 centímetros, es lo que se alargó en este caso, en este paciente. ¿Cuánto tiempo dura todo este proceso, más o menos? Dependiendo de la edad, que generalmente lo hacemos entre los 10 y 12 años, es en término prácticamente llegar a lo que es la madurez ósea, se demora entre 8 y 14 meses, en promedio, ¿no? No existe una fecha exacta. Doctor, esto se puede usar también en fracturas patológicas, ¿no? O sea, cuando efectivamente una parte del huesito se ha fracturado y se puede remodelar eventualmente. Claro, nosotros la distracción del callo, que es el alargamiento óseo, lo aplicamos en una serie de infecciones en términos generales. Entonces, la condroplasia está dentro del tema de lo que es enfermedades congénitas. También hay enfermedades traumáticas, que se hacen no solo en el niño, sino también en el adulto, como lo hacemos en este caso en el salud. Igualmente suceden enfermedades infecciosas, igualmente en enfermedades tumorales, resecamos la tumor. El defecto lo rellenamos con huesos, lo que se conoce como transportación ósea. Se hace en el país ya más o menos alrededor de 20 años, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, porque creo que ha sido para todos una experiencia realmente impresionante. Doctor, gran trabajo, muchísimas gracias. Por favor, amigos, no se muevan. Regresamos enseguida. Ella perseveró y lo logró. Yo simplemente quiero dar este mensaje a todas las personas, en el caso de cáncer, en el caso cardíaco, en todos los casos, que la prevención es importante. El tubo de la verdad trae extraordinarias noticias. Estos resultados simplemente son un canto a la vida. No te lo pierdas. Muchísimas gracias. Gracias. Nos honra con su presencia y con su estilo de vivir. Muchas gracias. Mi nombre es Mirta Sumaeta Miranda. Tengo 53 años. Sigo viva gracias a que una persona me donó su reino. Mi historia comenzó hace 26 años. En 1986 me dio un cuadro de insuficiencia renal. Desde ese momento me tuve que dializar por el espacio de tres años. En 1989 me realizaron un trasplante de reino. Esta vez mi cuerpo no rechazó la donación. Gracias a Dios hasta el día de hoy. A mí la vida me dio tres oportunidades de vivir. No he desperdiciado ni una sola. Ni pienso hacerla. Amigos, le damos la bienvenida a Mirta Sumaeta, una luchadora. Gracias, doctor. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito. ¿Por qué te estamos dando todas estas flores? ¿Por qué te estamos diciendo todo esto? Cuéntanos porque en realidad la gente no sabe. ¿Por qué estás acá? Bueno, yo estoy acá porque soy una persona que tengo trasplante renal. La vida, Dios me dio una tercera oportunidad. Porque verdaderamente cuando uno tiene la vida completa, como decimos nosotros, nunca nos cuidamos. Nunca, siempre decimos, no, somos jóvenes y ya va a pasar. Y las cosas no son así. En el caso mío, por ejemplo, yo, doctor, yo me enfermé a la edad de 26 años, joven. Tal vez por ignorancia o tal vez por desconocimiento. De no saber yo que la presión alta hacía daño a mi reñal. Así es. Nunca me lo cuidé, nunca me tuve la precaución. Y eso yo trabajando en el Ministerio de Salud. En 1989 usted se hizo un primer trasplante. Y luego en el 96 tuvo que hacerse un segundo trasplante. Un segundo trasplante. Muchas veces tenemos que decir acá que los riñones que uno recibe tienen una duración un poquito limitada. O sea, puede ser, digamos, 10 años o un poco más incluso. Y depende de cómo se cuide uno. Básicamente, qué es lo que haga con este regalo de Dios que nos han dado. Señora Mirta, nosotros tenemos el tubo de la verdad. Y lo que queremos es básicamente mostrar cómo con estos tres regalos de Dios y con su voluntad de mejorar podemos manejarnos en una vida absolutamente normal. Y por eso le invito, por favor, si se quiere acompañar. El tubo de la verdad llega gracias a Mastisol Compositun LF Antigripal. Mastisol Compositun LF Antigripal. ¿Cuánto mide usted? 1,49. 1,47. Muy bien. Vamos a ver los demás resultados. Joven, 53 años. Talla 1,47 con 50 kilos. Está dentro del límite, es muy normal. Es su presión arterial 150-90, que es el límite superior, como hemos conversado. Pero esto es una presión que usted maneja y están en tratamiento en este momento. La urea, que nos mide también la función renal, dentro de límites normales. Y la creatinina, que es esa partícula que se filtra, 1.3 es de 1 a 1.5, que es lo ideal. ¿No es cierto? Sí, cierto. Entonces, yo antes que nada, siendo una persona que ha pasado por todo lo que ha pasado, yo quiero felicitarla porque estos resultados simplemente son un canto a la vida. Para poder hacer esto, para poder, de la desventura, digamos, lograr la aventura de vivir bien con nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué has hecho para mejorar? O sea, así más o menos a grandes rasgos. Si el primer trasplante tuvo que ser, tuviste que ser sometida a un segundo trasplante y después dijiste, bueno, vamos a cuidarnos, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo te cuidas? Bueno, yo simplemente, como antes mencionaba, ¿no? Me cuido con mis controles. Básicamente los controles. Con mis controles. ¿Y una rutina en especial? Mi rutina de vida es casi normal. Es normal. Es totalmente normal. Es así con un poco de limitaciones, por ejemplo, que no puedo tomar licor o fumar, cosas danías a la misma salud, que cualquier persona común y corriente no lo puede hacer en exceso tampoco, ¿no? Muy bien. Pero, normal y como una persona que yo no tuviera nada, yo me siento como una persona que no tengo trasplante, pero sin embargo yo quiero darles un mensaje ante todos ustedes. Ante todos es la prevención, señores. La prevención de una enfermedad, no solamente es renal, en todo sentido, porque para yo haber llegado acá, yo no debería haber llegado si yo hubiera sabido mi prevención. De haber ido a un médico, haberme controlado, haberme hecho mis pruebas de depuración de creatinina, que son de orina 24 horas, para saber haber llegado a una insuficiencia renal crónica que yo he tenido. Yo simplemente quiero dar este mensaje a toda la nación, a todas las personas, no solamente en el caso renal, en el caso de cáncer, en el caso cardíaco, en todos los casos, que la prevención es lo importante. Es lo más importante. Eso es lo que nos va a escuchar, eso es lo que queremos hacer. Yo creo que no tenemos más que agregar. Esto es un canto a la vida, un canto al amor por la vida, esto es ganas de vivir, esto es Mirta. Regresamos, regresamos enseguida. Tu hogar amenazado. Lo que quiero enseñarles hoy va a mejorar de repente la calidad de limpieza que tenemos en nuestros utensilios de limpieza. Gérmenes muy peligrosos. La Echerichia coli. Esta bacteria se halla en los intestinos del hombre y también en la vagina de la mujer. Y eso obviamente está en los baños en mayor proporción. Tú tienes el poder de eliminarlos. Esa es la forma como vamos a evitar que esto que está acá lleno de hongo, suciedad y cochinada, a la hora de limpiarlo, se vaya. Ya regresamos.